El Salón Libertador General Bernardo Higgins se ubica en el sector norponiente del Palacio La Moneda. En él tienen lugar diversas recepciones oficiales, entre las que destaca la presentación de cartas credenciales que realizan los diplomáticos extranjeros para su acreditación ante el gobierno de Chile. Su nombre alude a Bernardo Higgins Riquelme, uno de los líderes del proceso independentista chileno. En su gran mayoría, el mobiliario del Salón Higgins data del siglo XIX. Lo componen mesas de arrimo en madera tallada y dorada y cubiertas de mármol, espejos con marcos en madera tallada y dorada, sillas y sillones de estilo imperio, sofás de estilo federal y candelabros de bronce y cristal doublet tallado en facetas. Sobresale también una gran lámpara colgante fabricada en bronce dorado y cristal. Destaca en este salón el retrato de Bernardo Higgins realizado por el pintor chileno Miguel Venegas Tifuentes. Se observa también un óleo sobre tela de la batalla de Maipú, obra realizada en 1837 por el pintor alemán Johan Moritz Ruggiendas.